hola cocineros y cocineras del canal bienvenidos y bienvenidas a una nueva receta hoy vamos a hacer una salsa hongos está viendo hongos de pino para una pasta para unos tallarines así es que bueno si no estás suscrito al canal y estás viendo esto suscribite, apriete el botoncito abajo acá abajo donde está la barrita roja que dice suscribirse suscribite al canal hacerle click a la campanita para que te lleguen los avisos cada vez que subo una nueva receta y bueno ahora vamos a darle bueno para esta salsa de hongos de pino vamos a necesitar obviamente hongos de pino hidratado lo puedes hidratar en agua vino o té si lo hidratas en agua le vas a restar sabor al hongo si los hidratas en vino tinto le vas a agregar sabor le vas a aportar si los hidratas en té va a quedar prácticamente neutro lo que es el como es el hongo nada más no le va a quitar ni le va a sumar hongos ya previamente hidratados lavados e hidratados cebolla una cebolla para lo que vamos a hacer yo le voy a poner un morrón verde porque tengo un morrón verde y no tengo morrón rojo sino le pondría morrón verde y morrón rojo una hojita de laurel un diente de ajo pimienta sal y crema vamos a utilizar y eventualmente para saltear la cebolla y el morrón al principio un poquito de aceite común pero muy poco no queremos mucho porque ya vamos a tener materia grasa con la manteca con la crema así que no le vamos a echar mucho más y por supuesto cualquier tipo de pasta que a vos más te guste puede ser una pasta seca tallarín puede ser una pasta rellena puede ser gnocchi la pasta que vos más te guste que quieras comerla con este tipo de salsa de hongo picamos bien 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 chiquitita la cebolla y el morrón al menos y después pongamos que la me covetedilla alело el morrón que ya está aquí así vamos a poner también a la comedia al lobo que va a hacer más plástico y la mascarilla que no es lo que vamos a hacer de la forma que se lo que vamos a hacer cuando vamos a hacer una pasta de quince agotación ya vamos a hacer ya vamos a hacer le vamos a hacer éste un poco de plástico y vamos a hacer esto, pero es recapitulado que se trata de que es la pasta que nos va a comprar y como la masa cuando se trata para hacer esto ya podemos prestar la parte o sea que vamos a hacer esto es que vamos a hacer a hacer de que tu caso todo pikadito bueno pues para que nos va a hacer ahora que nos va a tener el mismo tiempo para la mesa más bella Calentamos una cacerola, una olla, un sartén, lo que tengas, y con un poquito de aceite, hacemos que venga el ruido de la magia. Salteamos bien esto, le agregamos las hojitas de laurel y salteamos bien por un ratito. Bien, mientras se termina de rehogar bien la cebolla con el morroncito y el ajo, vamos a ir picando el honguito. Vos lo que podes hacer es, una vez que lo tiraste todo a la cacerola, a la olla, una vez que tiraste todo, las verduras, o sea, el morron y la cebolla, con el ajo, una vez que lo salteaste, le tiras los hongos, sellas un cachito más, y le agregas la crema y lo podes procesar, si quieres, si quede una crema. A mí me gusta de esa forma, pero hoy lo voy a hacer diferente. Hoy lo voy a hacer con el hongo bien picado nada más, para que lo encontremos ahí al hongo. Vamos a ir probando con eso, no me gusta una salsa de hongo, el hongo es muy invasivo, ¿no? Entonces, si vos ponías un guiso, a lo cual le pones hongo, si le pones mucho hongo, te va a quedar muy sabor a hongo, entonces, todo tiene que tener un equilibrio. En este caso, esta salsa es de hongo, de pino. Por ahí, vamos, ¿para qué lado? Bueno, en este momento yo ya puse una olla con agua hirviendo, la cual voy a tirar la pasta, voy a tirar la pasta, y la vamos a dejar que cocine tranquila. Necesitamos para agregarle el hongo, vamos a agregar toda esa parte, salteamos un cachito. Y le tiramos la crema. Vamos a agregar la crema. Crema. La cocción de la crema, tenés que tener mucho cuidado, si no sabés cocinar crema, ¿no? Tenés que tener mucho cuidado, porque la crema, si la pasaste, se te corta, se hace un aceite, y queda muy desagradable, no queda rico. Queda como un aceite, directamente, es un aceite. Es como que si todo esto lo hubieses bañado en aceite. Entonces, lo que tenés que tener cuidado, es de darle una cocción, obviamente nosotros no queremos que quede como una leche esto, nosotros queremos que quede más espeso. Lo que podemos hacer es esperar a que hierva, ¿no? Para que no se nos corte, ¿no? Esperar a que hierva, y agarrás un poquito de maicena o de almidón, lo diluís en un poquito de agua, por ejemplo, ahí, en uno de los mismos recipientes. Un poquito de maicena, un poquito de maicena, le pegás una revolvida, y lo podemos poner un poquito más, ahí. Cuando empiece a hervir, le echamos eso. Vamos con la pimienta, y con el sal y tres. Hirvió, le tiramos un poquito de esto, no mucho. Listo, ya está hecha la sal. En el caso de que se te pase de la mano el almidón de maíz y le pones la maicena, en el caso de que se te pase, lo podés rebajar con un poco de leche, para que te quede otra vez un poquito más cremoso. Bueno, acordate que no queremos ni sólida, ni que la crema quede sólida, ni que quede muy líquida. Esta textura está perfecta. Cuando le pongas la salsa arriba del plato, no se te tiene que ir todo al fondo, o solamente quedar una base de los hongos arriba y todo el líquido abajo. Te tiene que quedar una cremosidad. Bueno, vamos a emplatar. Obviamente, vos colalo, ¿no? Colalo hasta ahí. Esto es de que están al dente. ¿Cómo te das cuenta de cómo están al dente? Cuando están en piernitos, pero vos los masticas y tiene apenas un hilito blanco en el medio. Eso es al dente. Por ahí va. ¿A qué me refiero? Con la salsa que no se va hasta abajo, mantiene arriba. Muy bien cremosa. Bueno, cocineras y cocineros, espero que les haya gustado la salsa de hongos de pino. Una receta bastante simple, sencilla y rápida. Así que, bueno, nada, si están viendo esto, si no estás suscrito, suscríbete a mi canal, hacerle click a la campanita, ahí están, para que te lleguen los avisos cada vez que subo una receta nueva. Dale like al video, comenta acá abajo, a ver qué te pareció. Y bueno, acá abajo te dejo todos los ingredientes de la receta. Nos estamos viendo en una próxima receta nueva. Los quiero mucho. Bye, bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.